Estas son nuestras horas del desarrollo para analizar la partida por maravillas del primer parcial. Vemos que empezamos en la edad antigua con una ciudad capital en donde las únicas actividades que podemos realizar al no haber tenido ningún tipo de investigación son granjas y madera, que para poder realizar granjas necesito de cierta cantidad de madera y pues que es algo que va viceversamente porque para coger madera necesito leñadores que son personas que tengo que generar en las ciudades y para lo cual necesito las granjas, el alimento porque si no los puedo crear. Listo, dentro de esta edad antigua vemos que tenemos la biblioteca que es la que nos permite tener las investigaciones que son las que nos van a permitir avanzar en las edades y además de eso abrirnos nuevos recursos. y además nuevas construcciones para yo poder avanzar. Entonces, tengo la biblioteca, tengo las investigaciones que son cuatro, la investigación del comercio, la investigación cívica, la investigación en la ciencia y la investigación en la militar, que cada una me proporciona unos beneficios pues para poder avanzar. Al hacer yo estas investigaciones ya se abro paso al mercado, a templos y a construcciones de ciudades pequeñas. ¿Dónde? La estrategia utilizada pues por Estefanía, o sea por mí, fue primero, lo primero que hice fue abrir paso a la cívica que me tenía la posibilidad de crear una nueva ciudad para poder expandirme así más rápido y tener mejores recursos. Yo también utilicé esa estrategia, lo que me permitió hacer más granjas rápidamente y para poder avanzar en las primeras edades necesito comida. Entonces, como son tan limitadas por ciudad, al investigar la cívica, teniendo más ciudades puedo avanzar más rápido, obtener más alimento y avanzar más rápido. Por el contrario, lo que yo me basé fue, la primera investigación que yo hice fue la de comercial y la cívica, las hice al mismo tiempo. De esta manera creo más personas, así creo granjas, pero me demoro más a la hora de crear la otra ciudad, por lo tanto pues no avanzo tan rápido en la hora de la obtención de alimentos. Ya luego avanzada está, teníamos la posibilidad de crear un mercado, que este nos llevaba a la creación de caravanas que me unirían las ciudades que he creado y así me aumentaría el nivel de riqueza para poder avanzar. Bueno. Ya luego, después observamos como una necesidad de conocimiento y de comercio me llevan a una nueva ola, que es la edad clásica. ¿Dónde? El primer recurso que se observa es el conocimiento, que es algo muy importante durante toda la partida, que va relacionado pues con varios aspectos, con la población, con el avance, con las nuevas épocas. Bueno. Y además se me abre el otro nuevo recurso que es el metal, que es el que me permite tener nuevos avances y poder, por lo menos en la creación de carros y también podemos ver que dentro de esta edad clásica al avanzar voy a tener una ciencia, voy a aumentar mi comercio. Además de eso, tengo la posibilidad de empezar a construir mis primeras maravillas, que son la pirámide, el coloso y los jardines colgantes, donde cada una de ellas me proporciona algo. Algo para avanzar y que puede ser importante a la hora de planear mi estrategia. En ese momento mi estrategia no fue construir ninguna de esas maravillas, sino avanzar en cada ola, en cada edad y mirar a ver una construcción más adelante. Por ejemplo, el coloso te ayuda en el comercio y te aumenta la riqueza. Los jardines colgantes te ayudan con el conocimiento y la pirámide me ayuda con los alimentos. En este caso yo no construí ninguna de las tres porque pensé en avanzar lo más rápido posible y alcanzar como las maravillas con más puntos posibles, como las últimas, y pues para así poder como no desgastarme haciendo maravillas mientras yo podía estar avanzando. En cambio mi estrategia sí fue crear la primera maravilla de toda la partida y que la que yo elegí fue jardines colgantes porque me aumentaba el conocimiento, que es donde presento las falencias y el cuello de botella, por eso la elegí. Listo, ya después de esta edad clásica podemos ver... En esta edad clásica pues también tenemos templos que son muy importantes en cada una de las ciudades porque aumentan los niveles de riqueza, entonces pues por eso es importante tener los adecuados niveles de alimentos, de templos y de madera para que me permitan generar los avances que necesito en las épocas. Pero así como sucedió en la edad antigua, apareció una necesidad de avanzar, una necesidad de alimento, de crecimiento, de límite de población y de madera que me llevó a la edad moderna, a la edad media. B, perdón, a la edad media. En la edad media vemos que se nos presentan como nuevas opciones de construcciones los graneros para los cuales necesitamos madera para poder construirlos y que me van a ayudar en la obtención de alimentos, van a aumentar más rápido mis indicadores de alimentos. También están los aserraderos que me van a ayudar con la recolección de madera. Vemos que también encontramos ya, pues empezamos a ver al explorar el mapa y todo eso, recursos raros que son importantes porque nos van a ayudar dependiendo del recurso que encontremos nos ayudan a aumentar ciertos indicadores. Pueden ser conocimiento, alimentos, madera. O como son en este caso también, el aumento de caravanas y el aumento en la población donde son estas también las que me ayudan a aumentar en mi economía y por lo menos si tengo más población voy a tener la posibilidad de construir más rápido. En esta edad media se me abren otras nuevas maravillas que son el Coliseo, el ejército de terracota y la ciudad prohibida. Bueno, entonces vemos que en esta edad media pues también tenemos ciudades más grandes para poder crear nuestros recursos necesarios y vemos que el Coliseo pues no está relacionado mucho con nuestras prioridades porque es más que todo militar y pues de terreno nos sirve es porque nos ayuda a incrementar nuestros límites de frontera. Vemos que la ciudad prohibida tampoco nos genera beneficios necesarios respecto al conocimiento, cosas que nos vayan a ayudar en esta partida. Y que el ejército de terracota también es muy enfocado en la parte militar, por eso no le damos prioridad especial a alguna de estas maravillas. En esta edad también tenemos caravanas que conectan nuestras ciudades y las cuales nos generan riquezas. Bueno, de aquí se pasó a la edad de pólvora, pero la necesidad de metal y crecimiento de fronteras. Entonces ya aparece la fundición que recoge los metales que estás obteniendo por medio de montañas y pues aumenta la producción. También continúas con las caravanas, la obtención de alimentos, el comercio y pues se sigue completando el ciclo con las ciudades. Y que para generar esas ciudades se han necesitado niveles de madera, que necesitamos nuevas, en esta edad se nos abren nuevas investigaciones acerca de la fundición, acerca de cómo aumentar la recolección de nuestros recursos. Es importante también en esta edad crear muchas universidades y no solo en esta edad, sino en el recorrido de todo el juego para que nos generen los conocimientos necesarios para avanzar a las últimas edades. Ya que se vuelve un requisito primordial para poder avanzar en cada cosa que debo hacer. Bueno. En esta edad de pólvora se nos abren otra vez otras maravillas, que son el Fuerte Rojo, el Templo de Tikal y la Torre de Porcelana. La Torre de Porcelana es la que más beneficio nos les daba porque permitía que nuestros recursos raros aumentaran lo bueno que nos daban, lo que nos aumentaban para alimentos o lo que nos ofrecieran. El Templo de Tikal también era muy positivo porque aumentaba nuestro comercio. Y por lo tanto nuestra riqueza, porque aumentar el límite de comercio aumenta nuestras riquezas. Bueno, de esta edad, el Fuerte Rojo sí era principalmente militar, por lo tanto no le dimos mucha prioridad, sino que fueron de los que se construyeron al final, pues para completar los puntos y ver si alguien podía ganar. Bueno, después hay una necesidad de un aumento en el límite de comercio, en las fronteras y en el metal, por lo cual pasamos al siglo de las luces, ¿dónde? Donde por ejemplo la población hace un gran... Hay mayor población porque generamos más ciudades y creando ciudadanos en cada una de ellas. Entonces con más ciudades tengo más universidades y por lo tanto más conocimiento, pero para crear más población necesitaba más alimento y más granjas. Además de eso tenemos también la necesidad de las minas de hierro para poder avanzar, que ya veníamos desde antes haciéndolo, pero que es un recurso que también se vuelve importante, como el alimento, la madera y el conocimiento. Podemos que también al tener más ciudades y más poblaciones y más caravanas, que aumentan nuestro comercio y nuestra riqueza. También vemos que tenemos la opción de dos maravillas más, el Angkor Wat y Versalles, donde Versalles nos ayuda principalmente con el alimento y con el metal, y Angkor Wat con el metal y con el comercio, por lo cual vemos que el Angkor Wat es muy positivo porque nos aumenta la riqueza y nos va a permitir crear, comprar otras maravillas o avanzar en edades. Pero como ha pasado, se creó una nueva necesidad de un nuevo recurso, de un incremento en la población y de un mayor número de ciudades, entonces pasamos... Pasando así a la era industrial, donde abro paso a un nuevo recurso, el petróleo, que me va a generar más riqueza y me va a ayudar al comercio, que el comercio va relacionado con las caravanas, que me van a aumentar, porque a cada paso que voy pasando de cada ola, voy construyendo más ciudades, entonces voy a tener la posibilidad de comunicarme entre más ciudades y aumentar así mi riqueza. Sí, en este punto el petróleo se vuelve definitivo porque te exigen una cantidad mínima por cada investigación en la biblioteca que es necesaria para avanzar de edad, entonces es súper importante el petróleo ahí. También vemos que tenemos siempre conocimiento porque al generar más ciudades, hay más universidades, que tenemos más población y que se nos abren tres maravillas, el Kremlin, el Taj Mahal y la Estatua de la Libertad. La Estatua de la Libertad nos brinda beneficios específicamente militares, por lo tanto no le... Importancia, no le dimos importancia a esto. El Taj Mahal nos brinda beneficios en riqueza y también el Kremlin nos brinda unos beneficios de comercio, por lo tanto ahí entre los dos tienen buenas oportunidades y uno compensa de pronto cuál es el que le alcanza más rápido para... Por ejemplo, yo escogí el Kremlin porque tenía seis puntos de... Daba seis puntos y por puntos es que se ganaba la partida. Después vemos que hay una necesidad de conocimiento, de riqueza y de ver el mapa pues para ver qué está pasando con los otros jugadores y es aquí donde pasamos a la edad moderna. En la edad moderna ya tenemos la opción de construir nuevas cosas como son la refinería que me va a aumentar el conocimiento, donde tengo el conocimiento total del mapa, donde puedo conocer el mapa, qué están construyendo mis otros, pues los que están compitiendo conmigo. Y que tanto territorio tienen adueñado y para donde pues yo tengo la posibilidad de expandirme. En las investigaciones realizadas en la edad moderna tengo la opción de disminuir los costos de investigación, lo cual es muy importante porque me va a utilizar menos de los recursos para poder avanzar. También es muy importante en este punto las minas y pues el comercio, el conocimiento sigue teniendo una gran importancia. La riqueza y las maravillas que se me permiten construir es la Torre Eiffel, que me va a permitir un aumento de ciudades, de límites de frontera y además un aumento en el comercio, en la madera, pues lo cual es algo muy positivo. Y la Torre Eiffel no, principalmente lo que me va a permitir es el incremento en el comercio del petróleo, lo cual es muy importante especialmente para el siglo de la información. Bueno, de aquí encontramos la necesidad de construir las dos últimas maravillas, pues porque cada una tiene ocho puntos. Entonces, Esta es la principal razón que nos mueve a llegar al siglo de la información. Entonces, en este siglo, podemos construir el acelerador gigante y el programador espacial. Estas dos me proveen más que todo riqueza y... Proveen riqueza y son las que más puntajes tienen dentro de las maravillas ofrecidas. Como pudimos ver en nuestra partida, en este siglo de la información fue donde se dio la... como que la pelea más alta entre todas las maravillas, porque las tres llegamos a este siglo, pero vimos que Andrea se nos adelantó construyendo estas dos maravillas, entonces, ¿qué fue lo que pasó? Empezamos ya a competir por las maravillas que habíamos dejado de un lado en las otras edades y ahí fue donde pudimos ver como que... No hay un camino contundente para lograr ganar esta partida. Sí, porque aunque haya hecho las dos últimas que tienen más puntos que las demás, no gané. O sea, llegamos a un empate, donde las maravillas fueron repartidas entre las tres. Me me ăn me me me